Me alegro de verte, Mariano. ¿Qué tal estás? Encantado y más en tu campo divinamente. Bueno, y con esta luz. Y sobre todo la luz. Con esta luz. La luz pronto que ha llegado tarde, porque es un hombre muy ocupado y muy polifacético. Incluso los domingos, ¿no? Incluso los domingos. Pero eso se lo vamos a contar ahora. No se me vayan, porque este hombre tiene mucho que contar hasta de golf. Volvemos ya mismo, no se vayan. Bueno, pues aquí estamos, en la calle de prácticas que tanto gozo te está dando. Muchísimo, muchísimo. Además, retomar estas clases, bueno, retomarlas, después de las 5 que di, hace muchísimos años, ponerme en este paraje tan estupendo, en frente de Doñana. Y reiniciar las clases de golf ha sido un reencuentro con este campo, un reencuentro conmigo mismo, un reencuentro con vosotros, un encuentro con vosotros. Y una oportunidad que se nos abre, bendita sea. Una de las cosas que pasa en Sanlúcar es que todo va unido a una manzanilla, a una cerveza, más a manzanilla, todo hay que decirlo. Y nosotros hicimos una inauguración de la escuela de golf un día de noviembre, no recuerdo muy bien la fecha. Y entonces tú viniste, venías con Amalia, que ahí está, y fue cuando nos conocimos, empezamos a hablar. Me invitaste a un programa de 8TV porque tú eres también presentador de mucho éxito de la televisión jerezana, ¿no? Bueno, es un programa que se llama Lobato en Compañía, lo produce 8TV Jerez, y allí me dejan carta libre para que haga lo que quiera, que alguien que tiene iniciativas no hay cosa más bonita que le puedan decir que es en tus manos que das lo que te dé la gana. Y llevo libros, llevo invitados, por ejemplo, para que nos hablaras de ti, del desarrollo de tu empresa, de qué es lo que pretendíais, y a la vez se ponen vídeos, se ponen imágenes, se le hace leer al entrevistado un trocito de Don Quijote de la Mancha, y con eso, y con un poquito de charla, la verdad es que todo sale más o menos muy trenzado y muy bonito, yo creo. Me hiciste leer las bodas de, ¿cómo es? Camacho. De Camacho, iba a decir la boda de Caná, ¿no? La boda de Camacho. Sí. Y aquello era complicadísimo porque los platos eran rarísimos de aquella época, claro, y se me atragantó bastante, pero bueno, fue muy entretenido. No, lo sacamos muy bien adelante, y eso son los, yo creo que lo bonito de los retos de las personas que tenemos inquietudes, como tú y como yo, es que entramos en los sitios y pase lo que pase, haya el escenario que haya, hay que salir exitosos de los sitios. Esas son las benditas improvisaciones que se llaman, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final todo lo que se lleva preparado en la vida está ahí como solera, como los vinos que has dicho antes, y aparte de la solera, pues hay que también saber mezclar con lo que te ofrece el día a día, y de ahí muchas veces salen, ¿cómo se dice ahora? Los maridajes. Los maridajes. Los maridajes. Estos maridajes, que es una palabra que hay que meterla. Queda muy buena la palabra maridajes. Que hay que meterla, que hay que meterla. Eduardo es abogado, economista, presentador de TV, le gusta el vino, como diría Julio Iglesias, le gustan también las mujeres, somos cis, tú me diste el palabra el otro día, ahora somos, al ser normal tenemos un palabra, cis. Sí, bueno, yo también me enteré hace poco, es un elemento más de la cultura de hoy día, que hay que saber uno cómo te llama la sociedad, bueno, cis no es nada más ni nada menos que los que han nacido con un sexo y lo mantenemos, y ya si lo mantenemos con orgullo y satisfacción. El orgullo cis, son los orgullos cis. Se trata de eso, de que hemos nacido con un sexo y lo mantenemos, eso por lo visto hoy es cis. Bueno, es lo que tenemos. ¿Te inicias en la Barganiza a jugar al golf? Sí, por circunstancias de la vida, en Oviedo, es un club precioso, evidentemente hace mucho tiempo que no lo visito, pero en aquella época... Te voy a regalar un bono para que juegues en la Barganiza cuando quieras. Pues sí, porque bueno, ya de por sí el campo asturiano y las praderas son hermosas, y si a eso le añades la profesionalidad de un campo como aquel, que tiene una trayectoria muy consolidada, pues evidentemente es muy bonito tener allí oportunidad de entrar, aunque solo sea a mirar y a ver buenos días de golf, que no es poco. Yo me acuerdo que estábamos grabando un programa en la Barganiza hace... Lo voy a preguntar a la regidora y madre de familia y cabeza de familia, hace tres años estábamos grabando allí un programa en la Barganiza, yo creo que sí, ¿verdad? Y dijimos, estamos buscando un campo de golf y nos miraron estos tres y tal, no sé, mira la vida, las vueltas que dan, y tú, jugador además de la Barganiza, ¿eh? Y metido hasta las trancas en la luna de Doñana porque nos tienes que defender de todas las adversidades que se producen en este campo. Bueno, tú sabes, mira, hay muchas veces que la analogía con los médicos, los letrados de los médicos es muy interesante por dos razones, a mí me gustan mucho los juicios, sí, sí, no, digo la puesta en escena, es como las películas americanas, bueno, los juicios en España no son como las películas, pero que tiene su punto, entonces ese guerreo dialético, ese saber los tiempos, la forma, todo el ámbito procesal, meterlo y condimentarlo junto con el derecho objetivo, eso es bonito, y a mí me gusta. Pero aparte de eso, la prevención, el asesoramiento jurídico previo a o para que uno no tenga que verse los problemas de juzgado también es interesante, por eso muchas veces te dicen, bueno, si usted es letrado ojalá que no tenga que verle nunca. Bueno, pues, mire, hay veces que puedes ver un contrato, que son consultas muy del día a día, desde que nos levantamos hasta que soñamos incluso, estamos en el mundo del derecho, con lo cual la asesoría jurídica es también un elemento de compañía en el desarrollo de vuestra empresa. Es imprescindible, yo creo, además tú no solamente estás aquí en Sanlúcar y en Jerez, sino también en Madrid, ¿verdad? Claro, yo he vivido 30 años en Madrid, fijo, y eso hace que muchas facetas de mi vida, del día a día, de las rutinas de vida, me sientan muy de Madrid, muy cosmopolita en el buen sentido. ¿Por qué? Porque hace falta una atención para todo, desde que te montas en el metro hasta que coges un taxi, hasta que tienes que coordinar los horarios, aunque hoy hayas llegado aquí los horarios, horarios. Bueno, pero eso hace que la maquinaria te tenga mucho más atento que lo que puede ser una vida más relajada en provincias. Entonces, el aspecto profesional es muy interesante en Madrid, eso sobra decirlo, ¿por qué? Porque te puedes estar tomando una cerveza con gente de todo el mundo, y nunca mejor dicho, en cualquier sitio que entres, y en cualquier actividad profesional te puedes cruzar con personas a las cuales en provincias es más difícil cruzárselas. Y bueno, pues sí, voy a Madrid ahora más o menos tres o cuatro días al mes, que por razones también profesionales, pero me mantiene unido. Sanlúcar tiene, y este campo de Martín Miguel tiene una parte muy interesante, muy interesante, y es que tenemos ahí un poquito más allá del horizonte, tienen ustedes el aeropuerto de Jerez de la Frontera, que está unido con Inglaterra, está unida con Alemania y, por supuesto, con Madrid, con Palma y Mallorca, con Baleares, con las Canarias. Con lo cual, a 15 minutos, porque desde aquí, en coche, estamos en 15 minutos, en el aeropuerto de Jerez, estamos en todo el mundo, en un vuelo, y eso te da una tranquilidad y un fondo de saber estar aquí con mucha más seguridad, puesto que en un momento dado puedes estar en un aeropuerto y estar lanzando a donde quieras, ¿no? De esas cosas vamos a hablar, vamos a hablar de también que tenemos al fin y al cabo el ave a 40 minutos desde Sevilla, que permite llegar perfectamente. Todo eso va a avanzar a lo largo de los próximos meses, porque lo necesitamos para que esto crezca, pero a mí lo que me tienes que contar es por qué el Quijote, si a ti, el aspecto es de Don Juan Tenorio, pero eso nos lo cuenta ahora, al volver en la segunda parte, ¿no parece? Ah, vale, saltamos y nos vamos a un sitio ideal, con una terraza ideal, que es una maravilla de Martín Miguel y de Sanlúcar, ¿os parece? Venga. Una, dos y tres. Club de campo y golf, la luna de Doñana, teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España, siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía, perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños y grines de unas dimensiones mayores de lo normal y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a 7 de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias, 3, 6, 9 y 12 meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web www.lalunadedoñana.com, sí, con ñ, mail info arroba golf andalucía punto es. 2023, ese año está ya en el horizonte del golf mundial femenino. Andalucía será sede de la Solheim Cup y como anfitriones esperamos ese momento con orgullo e ilusión. Nuestra convicción no es fruto de una casualidad. Somos el deporte con mayor número de licencias femeninas en Andalucía, más de 12.000 jugadoras. Contamos con grandes embajadoras a nivel mundial. Somos sede consolidada del Open de España femenino e impulsores de la Race to Costa del Sol del Ladies European Tour. La competición femenina está en nuestro ADN. Apoyamos al máximo los torneos profesionales y amateurs y ayudamos a que el golf femenino crezca desde la base. Es evidente que somos el destino soñado para la mujer golfista. Miramos hacia ese 2023, aunque en Andalucía llevamos décadas pensando en femenino. Restaurante Restobar, teléfono 957-94-6979. Calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Venga. Una, dos y tres. Pues aquí estamos. Nada más y nada menos que en el Dream Golf, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a tomar una cerveza y vamos a hablar de más, pero voy a coger una silla. Bueno, pues estábamos hablando de que, ¿por qué Don Quijote y no Don Juan Tenorio? Porque, como estábamos hablando antes de Asturias, había una frase que dice Don Pelayo, el rey Don Pelayo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Que el rey Don Pelayo decía, Asturias es España y lo demás, tierra reconquistada. Bueno, pues yo digo, Don Quijote y Cervantes es España y lo demás es otra literatura. ¿Directamente? Directamente. Bueno, esto es... Entonces, como tenemos libertad de expresión, de momento, y uno de los derechos fundamentales es leer todavía uno lo que cree oportuno. Porque hasta el pensamiento todavía no nos lo han conseguido controlar. Igual todo llegará con las nuevas tecnologías, pero de momento tenemos un pensamiento libre. ¿Tú crees que nos dejarán seguir pensando? Probablemente no, pero nuestra generación, yo creo que ya con nosotros no pueden. Si no ha podido la vacuna, no va a poder ahora lo otro, ¿no? La tercera, dosis, bueno, la cuarta en mi caso, yo no sé si has llegado. A tres tú, yo he cometido ese error. Porque me ha sentado fatal, por lo cierto, me he cogido dos veces el COVID después de yo. Claro, es que lo que tienen las secuelas, no, bueno, puede que sean las secuelas y sobre todo las complicaciones, que cada cuerpo es un mundo y las vacunas están pesadas para la generalidad. Entonces, muchas veces eso hace mal, aquí que estamos en un bar de copas, hace mal el cóctel, ¿no? Las circunstancias de cada uno y la generalidad de las vacunas. Pero bueno, si no hemos caído hasta esta fecha, yo creo que ya tenemos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto, yo hay una cosa que quería saber, porque tú hablas mucho de tu padre, tienes una fundación desde hace 25 años, ¿no? Desde el 2005. Y también Tartessos, que tú insistes que Tartessos estaba aquí, en Martín Miguel. Yo, mira, lo de Tartessos, eso es una investigación, incluso lo dicen, no sé qué universidad inglesa, digo porque todo lo que es aquí extranjero tiene más prestigio que lo nuestro. Antiguamente se decía la Universidad de Salamanca y eso ya tenía una gloria, pero parece que no, que no hemos defendido bien nuestras cosas, que eso es una de las historias por las cuales tú sabes que en España se pierden muchas oportunidades, porque no sabemos defenderlas. No, de hecho las sepultamos. Exactamente. Y yo creo que Tartessos, o lo que fuera, aquí hay un enclave muy especial y muy mágico. ¿Por qué? Está Doñana, está la ermita de la Virgen de Rocío, está Sanlúcar, está este enclave de la desembocadura del Guadalquivir, está la loma de Martín Miguel, donde nos encontramos, está la base naval de Rota. Y todo eso en 15 kilómetros escasos. Entonces es muy curioso que un aspecto trascendental de la espiritualidad esté aquí, un aspecto fundamental de las nuevas tecnologías y de salido al espacio también está aquí, y el confort de la gente de que somos como más de pueblo, pues también lo tenemos aquí. Entonces si aunamos la materialidad, la espiritualidad y la tecnología, y todo está más o menos aquí centrado, y ya Platón hablaba del jardín del Elysio, que también lo ubicaba más o menos por esta desembocadura, ¿y por qué no va a estar aquí el fundamento, el origen y los restos de Tartessos? ¿Te apuestas a que está en el hoyo uno y tenemos otro lío? Pues, pues, pero entonces podríamos reconvertir y hacer la calle por arriba o por más abajo. Con todos los líos que estamos teniendo, ese sería ya otro. Pues yo creo que ese sería un buen reto también. Aquí General Barol ha añadido como sea, Mariano. Yo creo que sería bueno turísticamente para Sanlúcar, ¿verdad? Eso personalmente, que yo creo que no está bien explotada turísticamente. No, no, porque yo creo que se recurre siempre a lo mismo. Siendo muy bueno, pero siempre se recurre a lo mismo, que es el vino, los langostinos, esa desembocadura y las bodegas. Eso, por las razones, las tortillitas de camarones, eso por las razones que sea, no ha dado la plusvalía necesaria. De hecho, hay bodegas que se sostienen milagrosamente, los langostinos están mermados por las razones que sean, y no se sobrevive con esta producción y con esta localización de actividades económicas. Luego, algo se nos está escapando. Algo se está escapando. De por qué en otras sociedades, en España, hay otros desarrollos más bonitos y aquí seguimos todavía, gracias, con los mismos problemas. Bueno, vamos a brindar por el campo, por nuestra empresa y por el futuro deportivo de... Le voy a dar la vuelta a esto, que tenemos una oferta para pagarnos, pero todavía no nos lo han pagado. Salud. Salud y que salga todo muy bien en la luna de Doñana y en nuestras familias. Ahora también me gustaría a mí preguntarle, si no es indiscreción, porque es muy bonito lo del título, la denominación, la luna de Doñana. Sí, señor. Ya que estamos aquí y estáis viendo el fondo, el coto de Doñana, bueno, el fondo que está a un kilómetro. Esto es sencillo. Yo te lo comenté en tu programa y es un buen motivo. Me alegro que me hagas esta pregunta, como se dice siempre en estos casos. Pues hombre, yo quiero mucho a mi hija, que para eso es hija única y la tuve con 48 años. Bueno, de ahora en adelante voy a decir con 28, no aparento más, igual que tú. Y esto, entonces había que ponerle de alguna manera luna a este campo. Y evidentemente, puestos aquí, en una puesta de sol y viendo salir la luna, no tenía dudas. Doñana está ahí, está a un kilómetro escaso, kilómetro 500. ¿Qué nombre más bonito que eso? La luna de Doñana. El Doñana de mi hija, la parte de Doñana de mi hija. O de nuestra hija. Y la verdad es que por eso fue. Y la verdad es que gusta, es un nombre que está gustando. Sí, además es muy de cuento, muy literario, geolocaliza el campo divinamente. Claro, tú te vas a Google y dices, la luna de Doñana, y te lleva porque no hay otra. El único problema es que estamos a patadas con Google, porque da unas indicaciones para entrar al final que no corresponden a donde tiene que ir. Pero bueno, lo resolveremos. Hemos puesto cartelitos y historias. Es un gran campo. Yo les voy a poner una foto, si me deja mi amigo y si no, también, una foto entre medias. Ahora mismo se está jugando, o se ha jugado, para ser exactos, en el mejor campo del mundo, en el que tradicionalmente se ha considerado el mejor campo del mundo, en Escocia. El 150 The Open, el Open británico, ¿vale? Y se ha jugado en Escocia, en el campo de Lynx. Estoy haciendo, estoy diciendo muchas cosas porque no me acuerdo del nombre. Pero me vendrá a la cabeza. Oye, y los campos escoceses en verano se están secos. Y aquí no estamos acostumbrados a eso. Está más verde esto. Ahora mismo que no está regado y que estará regado en breve otra vez, que tenemos una mala costumbre en España de dar alfombras al jugador. Y eso no es golf. Esos son alfombras. Esos son alfombras. Pero bueno, es lo que tenemos. A mí me gusta mucho este campo porque es muy bueno. Y me encanta además la puesta de sol, la luna. Y me he quedado yo hablando. ¿Qué hablas tú? ¿Qué pareces detraídos? No, es que era muy interesante y muy bonito que supiéramos el origen, el nombre. Porque es fruto de esta localización, de este enclave. Y que aquí se unen muchas circunstancias. Ahí detrás del campo hay toda una vega que es la que se aproxima a Trebujena. Y ahí es donde se rodó el Imperio del Sol. Esta película de Spielberg. ¿Ah, sí? ¿Se rodó ahí? Se rodó ahí detrás de las lomas de Martín Miguel. Y también lo tenemos esas puestas de sol que recorre el río Guadalquivir. Antes de su llegada a Sanlúcar. Y que son esas marismas de Trebujena. Ahí se rodó el Imperio del Sol. San Andreas, que ya he mirado la chuleta. Se me ha visto, que estaba teniendo que consultar el teléfono. La verdad es que no sabía que se había rodado ahí en esa zona el Imperio del Sol. Tenemos muchas zonas. Tenemos muchas cosas que hablar con Eduardo, ¿verdad? Pero yo creo que le vamos a emplazar para otro programa. Tú tienes un amigo que me vas a presentar. Sí. ¿Por qué no hacemos un programa con él? ¿Tú crees que...? Hombre, por supuesto. Estamos hablando de Adolfo Aldana, ¿no? Sí, hombre. Él vive en Soto Grande. También me ha llevado a jugar a Valderrama alguna vez. Y yo creo que estará encantado porque ya yo le he hablado a él. También le gusta mucho Sanlúcar. Le gustan más las aproximaciones a ese ámbito bodeguero más misterioso y más tranquilo. Donde meten una venencia en una bota y se va catando el vino entre botas y tal. Esas exquisiteces le gustan mucho a él, más que el movimiento por otros sitios con más gente. Bueno, pues hacemos eso. Y podemos hacerlo y charlar y que nos ilustre este gran deportista de sus orígenes. De la constancia que supuso para él llegar a ser titular del Real Madrid, de la selección española de fútbol. Y el Coruña. Y el Coruña, en la época de Bebeto, Mauro Silva y Djokic. Estaba Donato. Estaba Donato. Este, Javier Manjarín. Sí, sí, sí. Es una época gloriosa, claro que sí. Además, yo creo que esta labor que está haciendo Mariano de aproximar a personas, cada uno dentro de su ámbito de actuación, de interés o de cualificación, pero hacerla emocionalmente vinculadas a este campo. Eso es lo fundamental. Cuando a ustedes algo le llega al sentimiento y tiene un trocito de corazón, eso se nos hace mucho más bonito, más bello, más agradable, más digno de cuidar, de apuntarse, de jugar, de participar. Y eso es lo que yo creo que este señor hace. Y da trocitos de... Estoy muy culoso, pero eso me toca. Pero somos cis, no hay problema. Esto, nos estamos pasando de tiempo, según nos están comentando, con esa gracia y manera de hacer que tiene mi mujer. ¡Hortes! No, es verdad, eso lo marcaba el tiempo. Y yo creo que hasta aquí, lo vamos a cerrar aquí, buscamos un programa con tu amigo Adolfo. Sí, sí, me parece muy bien. Le hacemos abonado de honor o algo así, ¿te parece? Me parece estupendo. Y de por vida. ¿No juega al golf? No, no juega. No juega. Tenemos que darle clases. No juega. Fíjate que ha jugado a tenis mucho y al pádel tampoco se decidió y por el golf anda ahí perezoso. Yo se lo he dicho alguna o otra vez, el recorrer los campos le encanta. Eso de pasear y patearse todas las calles, eso sí le gusta. A mí me decía Michel, que le dije, oye, ¿por qué no te vienes? ¿Te acuerdas de Michel del Madrid que también estuvo con él? Claro. De hecho fue, él era su sustituto, Aldana sustituía a Michel. El número 8. Claro, claro. Y me decía, Mariano, es que yo no tengo habilidad en las manos, solo tengo los pies. La última vez que jugué, con todas mis ganas le pegué a un carcharro de salida, me cargué el palo y la bola me pegó en un hombro. No he vuelto a jugar al golf. Entonces a lo mejor lo que tiene es la habilidad en las piernas. Pero vamos a hacer un campo de fútbol, lo tenemos hecho en los hoyos y vamos a poner las banderas ya. Sí, pues mira, claro. A lo mejor podemos jugar con él al fútbol. Por ahí sí, por ahí sí, claro. Pues mira, lo hacemos así. Vamos a volver enseguida y tenemos pendiente de hacer uno jugando, que todavía no quiere, pero al final vas a tener que hacerlo jugando. Sí, cuando esté un poquito más suelto, con más ritmo, con más ritmo de juego. Pues tío, gracias por venir. A ti. Ha sido un placer. Muchas gracias, Mariano. Y muchos éxitos y que yo los vea. Bueno, tú estás dentro del equipo, ya que tienes que verlos por narices, por no decir otra parte del cuerpo. Volvemos en el siguiente programa. Evidentemente vamos a ir haciendo muchísimos programas ya, porque ya estamos afincados aquí, desde hace unos días, así que ya vamos a poder hacer con continuidad los programas. Es sin duda el mejor campo de Sanlúcar, uno de los mejores campos de Cádiz, de Andalucía, de España, y por qué no, del mundo, ¿verdad? Denos tres o cuatro años y seguramente van a hablar de la luna de Doñana en distintas partes del mundo. Y no por lo malo, sino por lo bueno, porque aquí hay que patizarlo. Volvemos al siguiente programa y muchísimas gracias por haber estado ahí. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. Treinta años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, si estuviéramos en Madrid, diríamos, cielo emborregado, mañana llovido, regado. ¿De qué vamos a hablar? De lo que quieras, como siempre. Pues tú empiezas. Yo tiro y tú vas. Mira los patos. Jugador de golf, casi profesional. Y bueno, que nos hemos conocido por el golf. Jugador de golf, hecho en la luna de... Hecho en la luna de Doñana. Rehecho. Bueno, estoy en el horno todavía. Escuchas y ves Radio Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo también escucho watching golf radio y televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Escuchas y ves. Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Escucha, si ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Juego Interior es un método de Coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Escucha, si ves, radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. ¡Te vas a divertir!